No pensaba que iba a recibir este reconocimiento de esta digna familia, los hermanos Gómez Benítez. Guamaní Producciones, difundiendo nuestras costumbres y tradiciones. La familia Gómez Benítez le otorga el presente reconocimiento a don Bernardo Chaparro Criales por su valioso trabajo artístico, dedicación y contribución al desarrollo cultural. Muy buenas tardes a todos los presentes que están colaborados en esta plaza. Por nuestra parte, queríamos hacer un reconocimiento al señor Bernardo Chaparro Criales por ser el pionero y haber traído a los negritos al pueblo de Chunti. Y en vida, quiero hacerle este reconocimiento con este plato recordatorio y invocar a toda la población de que no se pierda esta costumbre. Sigamos año tras año y que quede ya plasmado. No solamente sea que cuando alguien desee pasar, sino siempre. Todos los años. Y por ese motivo, Chaparrito, te entrego esta placa recordatorio en nombre de mi familia, de la familia Gómez Benítez, de la familia Benítez, de todos. A ver, vamos un ladito, señora. Muestre usted las cámaras. Ahí está. Voy a darle lectura. Dice esta placa recordatoria. La familia Gómez Benítez le otorga el presente reconocimiento a don Bernardo Chaparro Criales por su valioso trabajo artístico, dedicación y contribución al desarrollo cultural de nuestra región. Muchas gracias. Chumpi, 13 de julio, 2023. Fuerte la palma, por favor, para reconocer. En estos momentos me encuentro un poco emocionado, ¿no? Por este reconocimiento que me está haciendo a pataces de los negritos. Y también reconoce, Cosima, de... La verdad es que también, Cosima, del público que está presente. Y luego, les digo que, ¿no? De que, Cosima, no estén. Quedo satisfecho. Porque yo, sí, yo soy el bocador también, Cosima, que intupe para que existan los negritos. En el 91, entrando un carito, Cosima, he instalado, puso incostumbre nuestra coracora. Y desde esa fecha, hasta ahorita siguen los negritos en Cosima, con mi coracora también. Y mis agradecimientos también a todo el pueblo que me está dando un aprecio por este arte que le estoy cultivando. Con esta edad, como le dicen también, y será, bueno, se diría también cultivando el arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte las palmas, a ver, para este hijo. Ahí está don Bernardo Chaparro, feliz, orgulloso y sorpresa para él. No pensaba que iba a recibir este reconocimiento de esta digna familia, los hermanos Gómez Benítez. Fuerte las palmas. 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 Fuerte las palmas.